Mala Gata, chiquitina bonita. Mala Gata. Mala Gata, chiquitina bonita de niña, ansiosa ya de besar, coqueta va chiquilina soñando al caminar, coqueta va chiquilina con la ilusión de un amor. Mala Gata, chiquitina bonita de niña, ansiosa ya de besar, coqueta va chiquilina con la ilusión de un amor. Coqueta va chiquilina soñando al caminar. Chiquilina bonita, son de primavera. Chiquilina bonita, coqueta va chiquilina soñando al caminar, coqueta va chiquilina con la ilusión del amor. Chiquilina bonita, coqueta va chiquilina con la ilusión del amor. ansiosa ya de besar, coqueta va chiquilina soñando al caminar, coqueta va chiquilina con la ilusión de un amor. Chiquilina bonita, son de primavera, chiquilina bonita, coqueta va chiquilina con la ilusión del amor. coqueta va chiquilina soñando al caminar, coqueta va chiquilina con la ilusión del amor. ah 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 ¡Gracias por ver!